El día 10 de octubre a las 5 de la tarde en el Zócalo, en el foro Eduardo Galeano de la Brigada Paraná de Libertad, voy a presentar el último trabajo que he escrito, un libro que se titula Que sean fuego las estrellas. La historia de quizá la más emocionante historia de una lucha proletaria en la historia de Europa. Los anarquistas y anarcosindicalistas de Barcelona, a lo largo de seis años, protagonizaron una epopeya muy difícil de imaginar y describir en tiempos como estos donde la épica proletaria está desvanecida. Este libro fue disparado por toda la campaña anti-anarquista que se soltó en México en los últimos años y me invitó a reconstruir una investigación que había hecho hacía 20 años y que tenía una notable actualidad. Era muy buena la investigación, muy profunda, pero yo no sabía cómo escribirlo entonces. Y ahora encontré la manera de narrarlo. Este, ahí nos veo.